Tenemos unos momentos más todavía Y vamos a seguir con más de los temas solicitados Se llama Se llama Arteñando la Paca Y dice Pero qué bárbaro Y vamos a ver cómo se oye Abremos este pedido bonito Pero con la frecuencia En vivo ¡Echa la frecuencia! ¡Abremos este pedido! ¡Y nos ha cambiado! ¡Báil a los Juanitos! ¡No, no, no! ¡No, no, no!